Semana que viene se lanza este primer operativo de evaluación, es un operativo que va a abarcar a 66.000 alumnos de toda la provincia. Es una novedad absoluta porque nosotros en octubre tenemos un operativo nacional que se va a hacer en todo el país, que es censal, quiere decir que se hace con todos los chicos, pero ahora vamos a hacer una primera etapa provincial, vamos a evaluar en la primaria, vamos a evaluar tercer grado, va a ser lectura en voz alta para ver cómo leen nuestros chicos y en séptimo grado que vamos a evaluar en lengua y en matemática. Insistimos mucho en esto, es en la participación. Los docentes desde ya están comprometidos, los directivos, estamos recorriendo la provincia y es su sistema, o sea que ellos están abocados a esto. Pero queremos mucha implicancia de los padres. ¿Por qué? Porque estos son chicos chicos. Si a los chicos les podemos decir, a ver, yo tuve que filmar para el Ministerio Nacional un spot y yo me dirigí a los chicos. Me dijeron, ¿quiere dirigirse a los docentes, a los padres o a los chicos? No, le digo, quiero dirigirme a los chicos. Y les dije a los chicos, miren, es importante que ustedes hagan esto porque esto nos sirve para saber cómo estamos. Una cosa muy importante de esta evaluación, queremos evaluar el sistema. No queremos evaluar ni a Pepito, ni a Josecito, ni hacer ningún ranking, ni que esta escuela es mejor que la otra, ninguna de todas esas cosas, ni a los docentes. Queremos evaluar el sistema, es decir, queremos saber cómo leen nuestros chicos. ¿Para qué? Porque si detectamos que es lo que suponemos que tenemos falencias, queremos ver cómo superamos estas falencias, cómo trabajamos entre todos y cómo ayudamos al sistema, cómo capacitamos docentes, cómo mejoramos todo lo que haya que mejorar para que el sistema funcione mejor. Ese es el objetivo de este gran operativo, como les digo, viene la semana que viene y que también es en sal. Es para escuelas de gestión estatal y de gestión privada, y es para todos los alumnos. Y bueno, les pedimos, por favor, que participen, porque el insumo que nos den es el insumo que vamos a saber para saber cómo estamos. Es como si tuviéramos el termómetro y nos lo ponemos. Nos lo tenemos que poner todos para saber y poder hacer una estadística de cómo está la fiebre entre todos nosotros.